La canción que nace de la inspiración de Eumann Ultron para ustedes en Mujer Bonita 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 Deja más por gusto, todo hombre la necesita Si quieres saber de gusto, te busquen mujer bonita Deja más por gusto, todo hombre la necesita Si quieres saber de gusto, te busquen mujer bonita Tiene ala y se la quito, tiene pacho y se la quito Tiene ala y se la quito, tiene a mi gay y se la quito Tiene ala y se la quito, tiene a mi gay y se la quito ¡Gracias! 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 ¡Eso es lo que yo no quiero! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que yo no quiero! 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 ¡Suscríbete!